El prejuicio social hacia la discapacidad, como que hay un estigma de la sociedad hacia las personas con discapacidad, en el sentido de que por lo menos mucha gente piensa que las personas con discapacidad no tenemos habilidades, capacidades para poder desarrollar alguna labor, o el mismo es estar en la calle, porque a veces la gente cuando te ve a ti, lo primero que muchas veces yo digo de decir, pobrecito, ayúdenme al señor, cuidado, cuidado, y como que una persona con discapacidad no puede por sus propios medios desenvolverse, creo que esto es algo con lo que queremos romper esta barrera social, este prejuicio social de la sociedad. Nosotros hemos recibido la capacitación, sabemos desplazarnos, tenemos técnicas de desplazamiento en calles, en avenidas, en parques, cruces de avenidas, etc. Entonces podemos, lo que sí necesitamos es la comprensión, la tolerancia de la sociedad, no tanto así que nos estigmaticen y nos digan, pobrecito, porque alguien ve con algún tipo de discapacidad y lo primero que piensan es, pobrecito, o por qué ha salido a la calle, o qué está haciendo aquí, pero dónde está su familia, por qué lo dejan. No señores, eso no tiene que ser así, esto tiene que cambiar. Nosotros somos personas, al igual que todos, tenemos derechos, tenemos obligaciones, y también tenemos pues, sí, obligaciones, por ejemplo, los que somos casados, tenemos que llevar el pan de cada día a nuestro hogar, tenemos hijos, y tenemos que cumplir con nuestra responsabilidad, con nuestro rol de padres, ¿no? Entonces, en ese sentido que me gusta, me gustaría que la gente pueda tomar en cuenta esto, y bueno, solamente brindarnos la oportunidad de demostrar que nosotros también sí somos capaces de hacer lo que la mayoría de la población puede hacer. Hola, mi nombre es José Luis Pozo, soy el actual director del Centro de Rehabilitación para Ciegos Manuela Gandarillas. Nuestra institución, el centro, ya tiene alrededor de 61 años, brindando servicios a la comunidad cochabambina, a personas con discapacidad visual, personas ciegas totales o de baja visión. Actualmente tenemos programas para niños desde 5 años hasta la tercera edad. El trabajo central del centro es buscar, lograr la integración social plena, familiar y laboral de las personas con discapacidad visual. Para ello, nosotros contamos con un equipo multidisciplinario quienes se encargan de trabajar con todas las personas que llegan a nuestra institución.